¡Adentro ya! ¡Sí! Así me gusta. Así me gusta, me gusta, me gusta. ¡Oh, puedo sentirlo! ¡Puedo sentir el poder! ¡Así hasta me parezco albertano! ¡Ja, ja, ja! ¿Es en serio? Cuando termine con estos pitufos, tendré todo el poder que siempre soñé. ¡Casi todo el poder! ¡Pitufina! ¡Pitufina! ¡Qué agradable sorpresa! ¿Ya terminaste de llorar en el bosque? Ya derramé demasiadas lágrimas por esos pitufos. ¿Es esto? Estoy harta de fingir algo que no soy. Vine a reafirmar mi lealtad hacia ti, mi verdadero papá. ¡Imposible! No habla en serio. No, 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 jamás lo haría. Suponiendo que te creyera, pero no te creo, ¿qué podrías ofrecerme tú que no te engacha? Un pequeño masaje que ni sentiría. ¿Qué te parece el resto de los pitufos? ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¿Qué? Solamente imagina el poder que tendrás cuando revele la ubicación de toda la pitufialdea. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a ver! Con cien pitufos más, sería diez veces más poder. No, si llevamos uno... ¡Es igual! ¡Es mucho más poder! Ahora, ¿por qué haces esto? Estoy harta de ser buena. Usa tu poder para transformarme en la malvada que fui antes. ¡Ja, ja, ja! ¡Tu lealtad ha regresado a ti! Entonces, ¿cerramos el trato? ¡Pitufina! ¡No! ¡Silencio! ¡Estoy pensando, ratas azules! ¡Listo! ¡Ya terminé! ¡Hagámoslo! ¡Sale una pitufina! ¡Ruel y malvada! ¡Espera! ¡Claro! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Sí! ¡Eso pitufina! ¡Asrael! ¡Ayúdame más potencia! ¡Ahora qué hacemos! Pingo, es hora de pitufizar! ¡Es hora de pagar! ¡Ahúdame más potencia! ¡Gracias!